Hola amigos, ¿qué tal? Cuestionó a los medios. La periodista Juliana Oxenford se defendió por destapar los vladiaudios e hizo un llamado para quienes omitieron esta información. Llegó un regalo. El regalo era este libro. Este libro que se llama Con el terrorismo no se negocia. Operación militar Chavín de Guanta. El libro vino dentro de un sobremanila que tenía mi nombre. Me encontré con un libro de Vladimiro Montesinos, lo abrí y, sorpresa, estaba dedicado al señor Beto Ortiz, con quien podemos discrepar, pero no desconocer su admirable talento profesional. Éxitos en Beto a saber. Firmado Vladimiro Montesinos. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Caíste redondito, gordito? Como cayó Juliana Oxenford. Ya te va a llegar tu libro, gringa. Juliana Oxenford sobre vladiaudios. ¿Por qué será que para algunos esto no haya sido noticia? Sospecha. La periodista y conductora de televisión, Juliana Oxenford, se refirió una vez más a los populares vladiaudios que fueron destapados hace poco, generando conmoción en la política. Como se recuerda, la mujer de prensa fue aplaudida por sus colaboradores y fans, quienes la felicitaron por mostrar estas grabaciones en su programa a diferencia de varios noticieros. ¿A qué se debería esto? Pues Juliana Oxenford también se hizo esta pregunta, ya que muchos otros canales y diarios no tocaron el tema de Vladimiro Montesinos y la posible conexión que tendría con Keiko Fujimori en las elecciones 2021. La periodista opinó sobre ello desde su cuenta oficial de Twitter, donde se defendió también de quienes la critican por revelar los ya conocidos vladiaudios. Ahora resulta que presentar los vladiaudios, cuestionar a la marina por llamadas hechas por el doc y analizar el contenido fue incorrecto. Por último, Juliana Oxenford hace claro llamado de atención a los demás medios. ¿Por qué será que para algunos esto no haya sido noticia? Cuestiona. Juliana Oxenford también hizo una peculiar mención a la tendencia que se acuña en Twitter, pues muchos notaron que en las grabaciones se nota a la chica suponiendo que Vladimiro Montesinos hace alusión a Keiko Fujimori. Fuimos muchos los periodistas que no dudamos en mostrar los audios. Por suerte somos varios que no tenemos a la chica. Se lee en el tweet. Una gran pregunta que aún genera incertidumbre entre los ciudadanos. ¿Por qué muchos medios no hicieron eco de la noticia? ¿Crees que existe alguna parcialización? ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de la periodista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.